Muchas personas, incluidas aquellas que frecuentan templos religiosos y se identifican como cristianas, aún tienen dudas sobre la existencia o la influencia de los demonios en nuestro mundo. Para muchos, Satanás y sus seguidores no son más que figuras folclóricas, creadas por la imaginación humana para infundir miedo y evitar que las personas se desvíen del camino de Dios. Sin embargo, esta visión contradice lo que está escrito en las Escrituras, la Biblia es clara sobre la existencia del diablo y sus demonios, revelando que son más reales y presentes de lo que muchos estarían dispuestos a admitir. Quien afirma esto con convicción es el apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, quien fue testigo directo de los estragos que Satanás puede causar en la vida de las personas. Mira lo que escribió, sean sobrios y manténganse vigilantes. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5.8 Por lo tanto, hermanos, Satanás y sus demonios son reales y están más cerca de lo que imaginamos. Sin embargo, este tema se discute poco en muchos círculos cristianos. Quizás, por miedo o incomodidad, muchos evitan hablar de estos seres espirituales. Pero la verdad es que la Biblia contiene numerosos pasajes que nos advierten sobre la existencia y el poder de estos seres malignos. Antes de entender lo que los demonios pueden hacer, es fundamental saber quiénes son. Algunas personas confunden a los demonios con el propio Satanás, pero no son la misma entidad. Los demonios son, en realidad, ángeles caídos, al igual que Satanás. Fueron creados por Dios como seres espirituales, pero se rebelaron contra él y ahora forman parte del ejército del maligno. Mira lo que Judas, el medio hermano de Jesús, escribió al respecto. Y a los ángeles, que no conservaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado en oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Judas 1.6 Aquí, Judas se refiere a los ángeles que se rebelaron contra Dios, es decir, a los demonios. Fueron expulsados del cielo por desobedecer el propósito divino. Y como se describe en Apocalipsis, aproximadamente un tercio de estos ángeles cayeron junto con Satanás. Apocalipsis 12.3-4 Quien deseaba ser más poderoso que el propio Dios. Ahora que comprendemos el origen de los demonios, es importante explorar lo que la Biblia nos enseña sobre sus poderes y cómo actúan en el mundo. 1. Los demonios pueden poseer animales y humanos. Además de causar miedo y confusión, los demonios tienen la capacidad de interferir directamente en la vida de los seres vivos, poseyendo tanto a humanos como a animales. Un ejemplo claro de esta acción se encuentra en el Evangelio de Marcos, donde Jesús expulsa a una legión de demonios de un hombre, permitiendo que entren en una manada de cerdos. Mira lo que revela el texto. Entonces, Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. Respondió, porque somos muchos. Y le suplicaban a Jesús, con insistencia, que no los enviara fuera de aquella región. Una gran manada de cerdos estaba pastando en una colina cercana. Los demonios rogaron a Jesús, envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Él les dio permiso, y los espíritus malignos salieron y entraron en los cerdos. La manada, que contaba con unos dos mil cerdos, se lanzó colina abajo hacia el mar y se ahogó en él. Marcos 5, 9, 13. Aquí queda claro que, bajo la permisividad de Dios, los demonios pueden poseer y controlar animales, pero además también pueden entrar en los cuerpos de los humanos, como lo demuestra el relato del Evangelio de Lucas sobre María Magdalena, quien fue liberada por Jesús de siete demonios. Jesús iba por las ciudades y pueblos proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Los doce estaban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Lucas 8, 1, 2. Estos ejemplos bíblicos dejan claro que no debemos subestimar el poder de los demonios. Tienen la capacidad de influir y oprimir, pero también podemos confiar en que, al igual que en el pasado, solo actúan dentro de los límites que Dios permite. Por lo tanto, es fundamental que nos mantengamos firmes en la fe y dependientes de la protección divina, porque nada sucede sin la voluntad del Señor. Dos, los demonios pueden causar enfermedades mentales. Pocas personas saben que los demonios, además de causar muchos males, también pueden ser responsables de trastornos mentales. Un ejemplo destacado de este poder maligno se narra en Marcos 5, en la historia del endemoniado Gadareno. Observa lo que está escrito. Cuando Jesús desembarcó, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de los sepulcros a su encuentro. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían encadenado de pies y manos, pero él rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Marcos 5, 2 a 5. Este relato nos muestra que los demonios pueden hacernos actuar de manera completamente distinta a lo que es habitual, alterando nuestra personalidad y comportamiento. Tienen el poder de controlar las emociones, los pensamientos e incluso los impulsos físicos, llevando a la persona a autolesionarse o a dañar a otros. Otro ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Cuando llegaron donde estaba la multitud, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Tiene ataques y sufre mucho. A menudo cae en el fuego o en el agua. Lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús respondió, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al niño. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del niño. Y desde ese momento, el niño quedó sano. Mateo 17, 14 a 18. Este episodio demuestra que la influencia demoníaca puede causar graves trastornos mentales y comportamentales. Sin embargo, es crucial destacar algo importante. El hecho de que Satanás y sus demonios puedan provocar enfermedades mentales no significa que toda persona con trastornos psicológicos esté poseída. De ninguna manera, estas personas son amadas y protegidas por Dios. Lamentablemente, algunos interpretan mal estos pasajes y terminan juzgando injustamente a quienes sufren de problemas psicológicos. Dos, no cometas ese error. Trata a todos con compasión y respeto. Tres, los demonios pueden causar enfermedades físicas. Además de los trastornos mentales, los demonios también pueden causar enfermedades físicas. Pueden hacer que una persona quede muda, sorda, ciega e incluso provocar deformidades. Observa lo que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo. Cuando ellos se retiraban, le trajeron a Jesús, un hombre endemoniado, que no podía hablar. Cuando el demonio fue expulsado, el hombre comenzó a hablar. La multitud quedó asombrada y decía, nunca se ha visto algo así, en Israel. Mateo 9, 32 a 33. Otro ejemplo claro está en el mismo Evangelio de Mateo. Le llevaron a un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que el hombre pudo hablar y ver. Mateo 12, 22. Aquí vemos cómo la acción demoníaca puede afectar los sentidos y el cuerpo físico de las personas. Pero hay más ejemplos. Jesús mencionó a una mujer que sufría de una grave deformidad, causada por un espíritu maligno. Mira, allí estaba una mujer que había estado enferma por causa de un espíritu durante 18 años. Andaba encorvada y no podía enderezarse en absoluto. Lucas 13, 11. Y Jesús enfatizó que la causa de este sufrimiento era maligna. Y esta mujer, hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, no debía ser liberada de su prisión en el día de reposo. Lucas 13, 16. Estos relatos muestran de manera poderosa cómo los demonios pueden oprimir no sólo la mente, sino también el cuerpo, causando enfermedades y limitaciones físicas severas. Sin embargo, así como en el caso de las enfermedades mentales, es esencial recordar que no toda enfermedad física es resultado de la acción demoníaca. Hay muchas causas naturales para estas condiciones y Dios está presente, cuidando de todos, sin importar sus dolencias. Por lo tanto, no debemos juzgar ni estigmatizar a quienes sufren, sino ofrecer empatía, amor y oración. 4. Los demonios pueden engañar a las naciones. Un poder que pocos conocen, pero que es más común de lo que imaginamos, es la capacidad de los demonios para engañar a naciones enteras. Este poder devastador está claramente detallado en las Escrituras. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe con gran precisión esta acción demoníaca. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que realizan señales milagrosas. Van a los reyes de todo el mundo, para reunirlos, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13 a 14. A través de esta Escritura, se hace evidente que los demonios pueden influenciar a gobernantes y líderes, llevando a naciones enteras a la ruina. Esta influencia maligna se manifiesta de varias maneras. Mediante la corrupción, las guerras, las desigualdades sociales, el hambre, la avaricia y todo tipo de maldad que corrompe el corazón de los gobernantes. Las naciones que se desvían del camino de Dios se convierten en presas fáciles para estas fuerzas espirituales malignas y, como resultado, sus poblaciones sufren las consecuencias. Por eso, es fundamental que los cristianos oren constantemente por su país, para que esté en las manos de Dios y sea protegido de las influencias demoníacas. La Biblia nos enseña que, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él eligió como Suyo. Desde los cielos, el Señor mira y ve a toda la humanidad. Desde su trono, observa a todos los habitantes de la tierra. Él, que forma el corazón de todos, conoce todas sus acciones. Ningún rey se salva por el tamaño de su ejército. Ningún guerrero escapa por su mucha fuerza. Salmos 33, 12 a 16. Solo bajo la protección divina, una nación puede prosperar en justicia y paz. 5. Los demonios pueden controlar a los incrédulos Otro punto que merece nuestra atención es la capacidad de los demonios para controlar a aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Muchos no creen en la existencia de un mundo espiritual, lo que los hace aún más vulnerables a las influencias malignas. La Biblia presenta ejemplos claros de incrédulos que fueron manipulados e incluso dominados por fuerzas demoníacas. En el libro de Hechos, encontramos el siguiente relato. Algunos judíos, que andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los endemoniados, diciendo, En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Los que hacían esto eran los siete hijos de Esceba, uno de los principales sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les respondió, A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, el endemoniado saltó sobre ellos y los dominó, golpeándolos con tal violencia que huyeron de la casa, desnudos y heridos. Hechos 19, 13 a 16. Este episodio ilustra claramente cómo aquellos que no están firmemente arraigados en Cristo son vulnerables a las fuerzas demoníacas. Todo ser humano, en su esencia, fue creado a imagen y semejanza de Dios, con bondad en su corazón. Sin embargo, a medida que el pecado entra en su vida, se aleja de Dios, abriendo espacio para que el enemigo lo manipule. El diablo y sus demonios se aprovechan de los sentimientos negativos, como la ira, el odio, la envidia y la avaricia, para controlar los corazones de aquellos que no buscan a Dios. ¿Y por qué ocurre esto? Primero, porque todo sucede bajo el permiso de Dios. Incluso, las acciones del enemigo están bajo el control divino. Segundo, porque las personas que se entregan a la maldad, que alimentan pensamientos pecaminosos, se vuelven espiritualmente ciegas. Las personas pierden la capacidad de ver la luz de Cristo y, por lo tanto, quedan a merced de las fuerzas del mal. Es nuestro deber, como cristianos, orar por esas personas. Necesitamos interceder para que el poder redentor de la sangre de Jesús los libere de las garras del enemigo y los traiga de vuelta a la luz. Aunque es aterrador pensar en el poder que los demonios pueden ejercer, no debemos desesperar. Como seguidores de Cristo, tenemos la certeza de que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Con solo una orden, Jesús puede hacer que los demonios se aparten de nosotros. Por eso, es esencial que permanezcamos firmes en nuestra fe, buscando vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y confiando plenamente en Su palabra. Debemos mantenernos siempre alerta contra las artimañas de Satanás sin subestimarlo. 2 Corintios 2.10-11 Pero también debemos recordar que Satanás no es todopoderoso. Ese poder pertenece exclusivamente a Dios. Desde que Jesús vino al mundo, el diablo intentó, de todas las formas, impedir que cumpliera el plan divino. Pero fracasó definitivamente cuando Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Ahora, si permanecemos firmes con Él, seremos más que vencedores. ¡Gracias!